¡Suscríbete! 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 ¡No superan el número! ¡Cuidado! ¡Soy infatigable! ¡Los enemigos están empujando la carga! ¡Temblada ante nuestro cuerpo! ¡Suscríbete! ¡Espero! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a mi libertad! ¡Victoria! A la nave le pasa algo. Estoy perdiendo la señal. ¡Aguantad! ¡Vais a estrellaros! ¡Quedaos a mi lado! Equipo, ¿me oís? Por los peros. Salid ahí fuera y echad de un vistazo a la nave. Y no lo olvidéis, maleted juntos. Los lobos solitarios no tienen la más mínima oportunidad. ¡Atención! Objetivos hostiles. La temperatura desnútil de la nave se ha disparado. Apagad los huevos que encontréis. Pero mucho cuidado con un serio. ¡Atención! 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 La nave ya está estacionada, pero las células de combustible se han armado. Según los registros, hay varias baterías almacenadas en el laboratorio del otro extremo del estacionado. ¡Atención! 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 ¡Llegan refuerzos enemigos! ¡Atención! ¡Llegan reforzar! ¡Atención! 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 ¡Suscríbete! ¡Soporro! ¡Atentos a los tentáculos de la monáquina! ¡Suscríbete! ¡Marchando cada de mí! ¡Cuidado con la mierda! En grandes dosis resulta letal ¡Cuidado con la nothing! ¡Pueden acceder a través de los ataques! ¡Suscríbete! 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 Una, dos, dos ¡Una, dos! ¿Has visto el sol nevado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!